Hola mi queridísimo Acuario de Sol, Luna Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que estrenemos hoy este oráculo para ti, de mensajes para ti de Los Ángeles y vamos con el mensaje, también vamos a mirar cómo fluye tu energía, la energía del amor y otros mensajes de Los Ángeles y guías que haya para ti y tenemos nuevas experiencias psíquicas y espirituales, cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo, haz que tus dones espirituales discurran por el estudio y la plegaria y la meditación mira acá tienes tu mensaje, espero lo estés viendo bien y vamos ahora con tu energía, cómo fluye tu energía te recuerdo Acuario que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien especial así que puede coincidir total o parcialmente y vamos ahora con tu energía Acuario, Acuario, bueno, bueno Acuario, aquí mira veo este afianzamiento de unos lazos afectivos que llega para ti y de pronto puedes estar ahora preocupado por temas financieros, puedes estar pensando mucho eso en tu mente entonces recuerda que donde va tu pensamiento va tu energía y donde va tu energía pues esto empieza a materializarse recuerda que el pensamiento es una onda, entonces si tu llevas y enfocas esa energía a la preocupación obviamente tu puedes estar pasando por cosas pero tu tienes aquí el poder en esta tercera dimensión de ir transformando toda esa energía y eso como lo logras con la meditación, entrando en ti mismo, conectando con tu sabiduría, con tu intuición y recuerda lo que te dice el ángel Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo, aquí es que debes hacer un trabajo para salir energéticamente de cualquier pensamiento de carencia que tengas en este momento porque recuerda que la divinidad y el universo te quiere abundante, te quiere abundante y próspero para que alcances estos temas de prosperidad en el amor, llega como una tranquilidad para ti en el amor tú has sentido como que en tu relación actual o en tus relaciones pasadas como que no has podido fluir por personas, no necesariamente tenga que ver por una involucración de terceras personas a nivel sentimental sino personas que no querían esta relación entre ustedes, esto causó dificultad pero ahora veo que esos lazos afectivos se organizan para ti ya sean con esta persona o con otra, eso es lo que me muestra acá tu vida sentimental ya va a tener más claridad en términos de esta tercera dimensión en lo que tú puedes ver, oler, sentir entonces tú vas a estar como más claro y más consolidado en ese sentido vamos ahora con la energía que nos habla acerca del amor para ti que hay para ti, vemos que se empieza a afianzar estos lazos afectivos para ti, vamos a ver qué nos dice, mira, ora, ora al arcángel Ariel para que te dé una conexión y balance también para ti, o sea, con tu creatividad digamos que las dificultades en temas sentimentales digamos que han dejado en ti como una inseguridad como que has perdido tu confianza en ti mismo y esa valía que tú tenías para crear, para innovar no, ahorita debes hacer ese cambio, se aproxima para ti como un viaje, como una salida en donde pueda ser un encuentro con esa personita nueva que hay para ti vamos a ver qué más nos dice, qué más nos dicen los ángeles qué más dicen los ángeles del amor para ti, qué más nos dicen, qué consejo es para ti te recuerdo que tú puedes complementar esta lectura con tus signos de lente con tu luna, con tus venos, para dar claridad a las inquietudes que tengas vamos, qué consejo es para ti mira, te hablaba de un viaje, mira, te hablaba de un viaje, una salida que probablemente puede ser un encuentro con esa nueva persona y definitivamente esta persona lo que quiere es hacerte una invitación como que se aíslen, se aparten, como que fluya esos momentos de conquista contigo muy pronto, muy pronto y recuerda que esto tú lo haces posible en la medida en que tú le aclares al universo qué es lo que quieres dile al universo qué es lo que quieres realmente en estos momentos en temas de amor mira, te recuerda el mensaje nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian la forma de ver el mundo y a ti mismo este mensaje está enfocado en todo de qué forma quieres vivir una relación sentimental de qué forma has vivido y has visto tus relaciones sentimentales para que esto no siga siendo como ese disco que se repite y se repite en tu vida entonces tú eres quien decide exactamente lo que quieres que llegue a tu vida sentimental y esto llega a pronto a tu vida es como un encuentro un encuentro de conquista, de seducción que te hará sentir muy feliz vamos a ver qué más nos habla términos de amor para ti, acuario mira, te hablaba de un encuentro de profunda pasión mira, y este encuentro puede ser mira, llega rápido decía que pronto llega pronto, rápido una energía que empieza a materializarse sí sí, que se materializa se concreta y que puede ser tu alma tu llama gemela aquí nos está hablando de un encuentro como de de dicha, de satisfacción de gozo, de celebración profundas pasiones despiertan desde esa persona puede ser esta persona de Capricornio Pisces, Cáncer, Escorpio Virgo Tauro Cáncer lo veo acá Tauro Libra también aquí muy presentes en la lectura en donde de esta relación se afianzan muchas cosas se afianzan temas materiales sentimentales y digamos que esta persona te ve como como lindo como seductor seductora te ve sensual atractivo y eso es lo que hace que se despierte esa química y esa pasión ese profundo deseo como un deseo desenfrenado eso es lo que como que a primera vista siente esa persona por ti como un deseo desenfrenado y también como hay como que si sintiera esa necesidad absoluta de estar contigo de estar contigo siempre eso es lo que siente eso es lo que ve lo que se percibe en esta lectura vamos a ver que nos dicen los cristales para ti que dice el cristal para ti y que mensaje hay dice el ámbar déjalo todo en manos de Dios dice respira hondo y exhala olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación y vamos ahora con mensajes de los ángeles de la abundancia y vamos con la carta número 4 para ti 1 2 3 4 mira resuena mucho el número 4 porque te habla de abundancia de unión de ese encuentro el afianzamiento entre alma llama gemela me gusta mucho me gusta mucho esta energía que hay acá y vamos dice basta de quejas basta de quejas y dice así las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual retoma el poder que Dios te ha concedido afirmando que posees abundancia de opciones y libertad con el aumento de tu confianza y tu asertividad observará que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad mira aquí hay un fuerte mensaje para ti y es de aumentar tu conexión espiritual tu poder tus habilidades psíquicas si te vas a sorprender de ellas de lo que tú puedes hacer para transformar tu realidad así que me encanta esta nueva transformación que viene para ti estos lazos afectivos que se afianzan esta persona que quiere llegar a conquistar tu corazón te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura acuario que se afianza que se afianza